¡Suscríbete al canal! Buenos días o buenas tardes, de acuerdo a donde nos escuchen y nos vean esta emisión. Mi nombre es Rubén Darío Correa Carvajal, periodista y concejal de Ibragei, con mi compañero Víctor Narcón Zambrano, de los Estados Unidos. Nuestro segundo episodio de Grandes Historias. Hoy con una invitada excepcional, una tolimense, está en Francia, con estos días que acabamos de pasar en San Juan y en San Pedro, y donde nos sabe, entre otros, a folclor, a danzas, a música. La invitada es excepcional para estas fechas. Nuestro compañero y amigo Víctor Narcón Zambrano, de los Estados Unidos en Grandes Historias. Víctor, adelante. Bienvenido, Víctor. Hola. Hola, Rubén. Buenas noches. Buenos días a todo el que nos vea desde cualquier lugar del mundo. Hoy nuestra invitada especial es muy especial, tengo que decirlo así. Es una mujer emprendedora tolimense que vive en Grenoble, en Francia. Allá donde el cerro de los Pirineos, perdón, de los Alpes, se estrella con un valle muy hermoso, entre los ríos Drac e Isere, en el sur de Francia. Un poquito al sureste de León, un poquito arriba en el noreste de Marsella y de Montpellier. Bueno, ella nos va a contar exactamente, una ciudad muy hermosa. Y allá hay una tolimense, una emprendedora, que es nuestra embajadora e invitada en la noche de hoy. Andrea, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto participar en este proyecto tan increíble, porque cabe resaltar que la labor que ustedes están haciendo es magnífica, de darnos la oportunidad a todos aquellos que estamos fuera y que la gente desconoce las historias dentro de cada una que tienen su mérito. Pero, pues, quería resaltar el hecho de que personas como ustedes se interesen en darnos este espacio y nos brinden y le brinden a la comunidad ibagreña y tolimense estas oportunidades de conocernos y también de motivarse. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Andrea es nacida en Ibagué. Fue directora de la Casa de Cultura en Puerto Santander, Colombia, entre el 2001 y el 2003. Residente en Grenoble, Francia, desde el 2005. Y fundadora y directora de la Asociación Colombiana La Mompocina, desde mayo de 2006, en Grenoble. Bueno, Andrea, estos programas de grandes historias los quisimos hacer con Víctor Larcón para inspirar en la vida de muchos jóvenes, tolimenses, ibaguereños y colombianos. Cuéntanos tu historia de vida, un resumen. Andrea, desde Ibagué, de nuestra ensoñación, a las tierras francesas. Cuéntanos. Bueno, vamos a hacerlo corto, pero tiene que ser completo. Entonces yo pienso que mi historia y la base por la cual llegué y estoy aún en Francia es desde el momento en donde empecé a bailar. Esta pasión se la debo a mi mamá, que fue mi primera maestra. A la edad de cinco años gané mi primer concurso en la escuela. Y poco a poco esto fue como desarrollándose, como naturalmente, ¿no? Nuestra ciudad Ibagué, la gran musical de Colombia, pues es arraigada en sus culturas, en su costumbre. Y poco a poco, dentro de la escuela, el colegio y todo esto, me fui como consumiendo en este arte, en esta cultura. Pero realmente tengo que resaltar la inspiración que tuve con el maestro Fernández Guzmán en la Universidad Kuhn, donde me fui de verdad de lleno a explorar más, a conocer profundamente lo que era la cultura tolimense y el folclore colombiano. Gracias a él tuve la oportunidad también de pertenecer algún tiempo a las danzas folclóricas de Armero, con el maestro Gildardo Aguirre, que también tengo muy bellos recuerdos con ellos. Y esto, sin querer, me llevó a dirigir la Casa de la Cultura en Puerto Santander. Era un proyecto nuevo, con una alcaldía nueva. Me dieron la oportunidad, estaba viviendo en Venezuela y se armó un proyecto binacional entre Colombia y Venezuela, en la frontera, y las cosas se dieron así. Duré tres años con ellos, volví a Ibagué, seguí un poco en ese 2004, en el ritmo de estar como en la parte cultural, y se me presenta la oportunidad para venir a Francia a estudiar francés con unas amigas. La verdad, no sabía qué esperarme, venía como a conocer el hecho de haber estado ya en Venezuela tres años y vivir esta experiencia me pareció como bonita tener de nuevo otra ocasión de aprender nuevas cosas. Pero al llegar a Grenoble, lo primero que hice fue buscar como la comunidad y buscar danzas. En ese momento no éramos muchos, y pues como no había, entonces yo dije, bueno, pues entonces a mí me hace falta, yo no puedo vivir sin eso, y empecé a llamar los dos, tres pelagatos amigos, como yo siempre digo, mis pelagatos. Y ellos me cogieron pues como la calle y me dijeron, ok, vamos a bailar, nosotros no sabemos, pero pues usted nos enseña. Y eso nos llevó a un proyecto hermosísimo con una asociación que se llama Escuela de la Paz, que trabaja con Colombia y con el Chocó, y de la nada se formó el grupo La Mombocina, y logré conseguir una maleta diplomática con la Embajada de París, y trajimos los trajes, bueno, no llevaba ni seis meses acá y ya estaba invirtiendo lo que debía y lo que no tenía para comprar trajes, pero pues debía hacer algo bien hecho, ¿no? Teníamos que presentar un espectáculo en una clausura con diez colegios, y era algo que tenía que hacerse bien hecho. Y la verdad creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tenido en continuar el legado que venía adquiriendo desde Ibagué, y lo que mis maestros también me enseñaron, ¿no? De que no importa dónde bailes, ni que sea pago o no pago, el espectáculo tiene que ser bien hecho, y tú tienes que siempre dar lo mejor. Y creo que eso es algo que siempre he tenido muy en cuenta, en lo que hago profesional y personalmente. Y de eso, pues, la asociación se creó y tomó una amplitud y, pues, desproporcionada de cierta forma, porque no solo es cultural, sino ya se vino la parte social, los intercambios universitarios, el apoyo a la gente, y se convirtió mi razón de vivir. Sin darme cuenta, mi trabajo es mi pasión, y me apasiona trabajar en lo que hago, y realmente mis amigos dicen, pues, te la pasas de fiesta. Y sí, porque para mí cada día hacer lo que hago es una fiesta, entonces yo creo que por eso es que soy tan feliz. Y bueno, ya llevo 15 años acá, y hace poco creamos un proyecto muy hermoso con mi hermana, que me imagino que hablaremos de eso más adelante. Ese es mi resumen. Andrea, pero vamos un poquito atrás. ¿Participaste con alguna danza en los festivales toclóricos de Ibagué, bueno, alguna parte, una representación del Tolima? Por supuesto, claro que sí. Estuvimos en muchos festivales en el Tolima, también a nivel nacional. Creo que las cosas que más extraño y que no he podido volver a disfrutar desde que estoy en Grenoble, por cuestiones de tiempos, es el festival folclórico. O sea, extraño pasar cinco o seis horas bajando la quinta, apoyándome en las pies, recibiendo ese calor, tomándome una guardiante tapa roja, recibiendo una cerveza, gozando con la gente, y viviendo eso tan entrañable que de pronto, como lo tenemos allá todo el tiempo en ocasiones, se nos comporta como una costumbre. A veces la gente dice, o a veces uno dice como, sí, pues bueno, vamos, pero un ratico. Pero en realidad también se siente mucho más cuando estás fuera. Personalmente soy súper patriota. Ya pueden ver mi bandera tolimense, pero también muy colombiana, ¿no? Entonces, para mí, representar mi país es algo que siempre ha sido importante. No solamente cuando tengo un evento ni cuando estoy frente a personas para mostrarme que soy del Tolima o que soy de Colombia, sino al cotidiano. Muy orgullosa de donde vengo, de mis raíces, de lo que soy, de la cultura que ha hecho de mí la persona que soy y la profesional también que soy. Cabe resaltar que mi familia, mi familia es fundadora de dos barrios importantes del sur. En el Galán tenemos la familia Puentes, soy sobrina de Alberto Puentes. Y en el Murillo Toro, pues mi abuelita, que es la que vive aún, Rosalvina Castro, ellos son fundadores de este tipo de barrios. Entonces, son personas que han tenido una serie de historia y de pertenencia fuerte y del cual ese legado, pues lo hemos adquirido nosotros y lo van adquiriendo las nuevas generaciones, ¿no? Y pienso que el legado más importante que le puede dejar uno su familia y quién uno es es realmente sentirse orgulloso de quién es uno en cualquier parte del mundo. Y pues Colombia tiene sus estigmas, pero como siempre le digo a la gente, en todas partes hay cosas negativas. Está en ti quedarte con eso y sacar lo bueno. Y creo que Colombia tiene un 90% y Baguia y el Tolima más positivo que lo negativo que podamos tener. Entonces depende cómo tú manejas esa actitud y las herramientas que tengas. Y en mi caso, creo que soy muy positiva y pues la verdad muy orgullosa de donde vengo. Claro que sí, Andrea. Y recuerdas tu origen y eso también nos enorgullece. Un saludo a la familia de Don Alberto Puente, barrio del sur, muy recordado en el sector del barrio Maracaná y la cancha del Maracaná. Por decenas, decenas de jugadores y de personas vinculadas al campo deportivo. Pero antes de seguir con tu trayectoria y tus logros y con quiénes has alternado, ha sido un año y medio muy difícil, Andrea, para todos los seres humanos por esta pandemia. ¿Cómo la has pasado en este último año y medio? ¿Y cuál es la actualidad hoy en Francia versus la vacunación, los casos, la pandemia? Bueno, pues tengo que confesarles que yo fui una de las primeras contagiadas de COVID en Grenoble. Que tuve un COVID muy fuerte. Desafortunadamente viví una experiencia muy difícil porque estuve a punto de morirme. y la vida lo quiso de otra forma para tenernos hoy acá. Perdóname, ¿estuve sentuada? No, a punto porque la decisión no se tomó porque se suponía que mi edad, como yo era de las primeras, no se sabe, yo me enfermé el 18 de marzo. O sea, realmente el primer fin de semana de cuarentena en Europa. Y no sabían, se suponía que mi edad no iba a peligrarse en lo que se conocía en ese momento para morir. Entonces, eso me hizo sufrir mucho el cuerpo. Pasé tres veces a la clínica, tuve muchas patologías, duré así tres meses en cama. La verdad, supremamente difícil. Pasé el primer, este primer año fue muy duro, no podía bailar, no podía moverme, no podía caminar. Pasé muchas cosas complicadísimas, pero pues siempre guardando la fe de que las cosas podían mejorarse. Y sobre todo muy agradecida que seguía viva. Por otra parte, en enero tuvimos que viajar de urgencia porque mis padres también se contagiaron y estuvimos a punto de perder a mi papá, que estuvo en cuidados intensivos. Pasamos dos meses de experiencias con él, durísimo. Mi mamá también estuvo muy mal, pero está súper bien ahora. Desafortunadamente, en agosto del año pasado perdimos a mi tía mayor, que fue un golpe muy difícil para la familia. Entonces, en el tema personal, se pueden dar cuenta que nos golpeó directamente y muy fuerte. En el tema profesional, pues todo se congeló. Afortunadamente, pues tú acá cotizas, tú pagas tus cosas y el gobierno te da un auxilio. Y bueno, los ahorros y muchas cosas, digamos que logramos pasarla de la mejor forma. Fue muy triste. Personalmente, me daba mucha tristeza saber lo que las familias y las personas en general estaban sufriendo, porque yo ya había pasado por eso. En cuanto a la comunidad colombiana y latina que tenemos acá en Grenoble, aunque estuve en una condición muy crítica, hicimos lo que pudimos. Reunimos dinero, reunimos mercado, apoyamos la gente y sobre todo estuvimos ahí como en un lapso de tiempo muy positivo. Más que nunca, siempre dándonos apoyo, dándonos moral. En cuanto a cómo se manejó la pandemia en Francia, realmente no es por nada que estamos en un país que es una gran potencia. Pero desafortunadamente, como todos lo sabemos, esta pandemia acabó con muchas cosas en todas partes. No había razones, no había clase, no había dinero que valía. Si a ti te toca, te toca. Y eso lo vimos de muchas maneras y aún lo seguimos comprobando, porque aún sigue mucha gente enferma. Tomaron medidas muy drásticas aquí, pero también la economía permitió apoyar a los empresarios, pagarles, darles apoyo, darles préstamos. Y eso hace un cambio muy diferente a lo que nosotros podemos vivir en Colombia, en Ibagué. La gente no se puede quedar sentada porque necesita comer. El gobierno no tiene un sistema para darles un préstamo cada dos meses y darles 10 mil euros como le daban acá a los bares, o a las empresas que cerraban, o dejar que la gente trabajara en casa. Y bueno, tantas cosas que afortunadamente para los que estamos aquí, pues fue benéfico. Pero desafortunadamente para los que están allá, como mi familia, como mis primos, como los de ustedes, como nuestros amigos, todos tenían que exponerse día a día porque no había la forma de quedarse en la casa, sentarse a que las cosas fueran de otra manera. De todas formas, yo pienso que este tipo de situaciones solo nos dejan una enseñanza positiva. Y es que hay que seguir viviendo la vida, hay que cuidarnos, hay que disfrutar de lo que hay. Definitivamente el dinero es una parte que viene siempre a ser un anexo en la vida de todos porque necesitamos dinero para poder pagar y para hacer que todo funcione. Pero realmente el día que te vas, te llevas lo que has vivido y lo que le dejas a la gente y lo que eres. No importa nada más. Entonces, en mi caso, pues siempre he sido de la filosofía de vivir, de pasarla rico, de expresar dentro de lo bueno y lo malo que yo pueda tener, decirle a la gente que lo quiero o demostrarle a mi manera que me importa. Pero después de estar tan enferma y creer que hasta hace unos meses pensé que no iba a volver a poder ejercer mi profesión, definitivamente sigo en mi filosofía doblemente reforzada en que tenemos que seguir disfrutando la vida y aprovechar cada instante porque la vida se va en un segundo. Muy bien. Lo que puedo decirles. Muy bien y nos alegra muchísimo que nos cuente esa historia tan positiva. A ver, tú tienes un grupo folclórico en Granobles. Sí. Cuéntame, ¿la colonia colombiana en esa ciudad francesa es numerosa? Sí. En este momento no te podría dar una cifra exacta, pero la colonia ha crecido en los últimos siete años de una forma considerable, gracias una parte al cambio positivo que tiene ahora la imagen de Colombia en el exterior. Entonces, eso ha hecho que los intercambios universitarios crezcan y que la gente quiera más ir a Colombia y sienta tranquila de viajar y que los que ya fueron vuelvan bien, de que no les pasó nada, que no los secuestraron, y bueno, todos esos miedos que tiene la gente. Entonces, el hecho de que esa seguridad que se presenta en el país, en cualquier parte de las universidades que tienen los intercambios aquí, permite también que los de allá vengan, porque para que funcione necesitan que los franceses quieran ir. No solo recibir los colombianos como proyecto solidario, sino que necesitan que ellos vayan. Y eso ha hecho que la comunidad crezca mucho, aparte de la ciudad, es un polo científico, perdón, un polo como una base científica de tecnología, donde existen unas empresas con financiamiento europeo muy importantes. Entonces, hay mucho trabajo en la carrera de ingeniería, electrónica y todo lo que tiene que ver con redes, telecomunicaciones y toda esta área. Grenoble es un punto muy importante a nivel europeo. Y pues el campus universitario definitivamente es uno de los más importantes de Francia. No es de los más grandes, pero en vista de todo lo que hay alrededor en investigaciones, eso hace que sea interesante que la gente venga. Aparte, pues tenemos las montañas, entonces tienes esquí todo el invierno, Barcelona, Marsella y toda la Costa Azul estás a cuatro horas, a seis horas. Suiza estamos a dos horas, Torino, Italia estamos a cuatro horas, en París estamos en tres horas. Entonces, estamos literalmente muy bien ubicados. Pero cuéntame, ¿el grupo folclórico que tú tienes lo forman colombianos o han logrado que franceses, se involucren con la danza colombiana? ¿Cómo reciben los franceses nuestros aires y nuestro baile? Pues mira, personalmente, desde el primer grupo que abrí hace 15 años, la mitad eran extranjeros, o sea, ni siquiera eran solo franceses, había franceses, había romanos, italianos. La última vez que hice el censo de mi grupo de danzas en estos 15 años, ya habíamos llegado casi a 27 nacionalidades. He tenido niñas de Arabia, gente de Túnez, de Tailandia, africanos, ingleses, porque viene mucho estudiante, entonces a la gente le gusta y un amigo trae el otro y entonces, no, mira, que si quieren bailar. Y a veces son periodos cortos que están, porque es mientras hacen como el intercambio también. Pero pues generalmente les ha gustado muchísimo, evidentemente también muchos colombianos y muchos latinos que participan en las animaciones y en los eventos. Pero pues nuestra cultura, personalmente, la cultura colombiana y latina en esta ciudad es muy bien recibida, porque aquí nosotros no damos problema, realmente los que estamos aquí estamos estudiando, estamos haciendo las cosas bien, entonces nos aprecian mucho. Cuando hacemos ruido es porque estamos haciendo algo bien, nos quieren mucho en las empresas, digo nos quieren porque pues yo no trabajo con ellos, pero hago parte del núcleo, ¿no? Entonces hago parte de la comunidad. Entonces la verdad que todo eso es muy positivo y no ha existido hasta el momento en 15 años ningún lugar, ni en Italia, ni en España, ni en Bélgica, ni en ninguna parte que haya estado, ni sola, ni con las danzas en grupo, pues, donde hayamos sido más recibidos. Al contrario, o sea, es... Pero a ver, Andrea. Hey, Andrea. Perdón, Rubén Darío, déjame hacer un pequeño seguimiento a mi pregunta anterior, Rubén Darío, discúlpame. Andrea, esa mezcla de nacionalidades que tú acabas de expresar, ¿todas danzando folclor colombiano? Sí, sí, claro. ¿O otro folclore? No, no, bailando, bailando colombiano, bailando cumbia, bailando tolimense, bailando un mapalé, bailando folclor colombiano. Es súper lindo, la verdad, es muy bonito y creo que uno de los momentos más fuertes e importantes que hemos tenido aquí fue cuando más de 10.000 personas en el estadio de Francia, tuve la ocasión de abrir la primer zumba gigante acá hace siete años, o un poco más tal vez, bailaban cumbia, bailaron salsa, bailaron un mapalé. Y yo en ese estadio, con mi bandera colombiana atrás, con mi sombrero volteado a la mano, mis gafas de sol, porque a mí me molesta mucho la luz y el sol, me afectan los ojos. Entonces casi siempre utilizo muchas gafas de sol para protegerme, inclusive en la noche también para los eventos, porque eso me evita, me evita que me duele la vista. Entonces yo, con mi lente de sol y mi sombrero en la mano y mi bandera atrás, yo me veía en esa pantalla de frente, veía toda esa cancha de fútbol completa, mientras bailaba una cumbia y mi micrófono decía, viva Colombia, yo lloraba, o sea, no se veía, pero yo lloraba. Creo que es una de las sensaciones más increíbles, esa, profesionalmente, y haber compartido el escenario con Totó la Momposina, que por ella nombré así mi asociación. Entonces son cosas que ni en Colombia, como me decía mi maestro Ferney o otros amigos del folclor, me decían, ¿cómo hiciste eso? Yo dije, la vida me la puso, porque fue en un concierto a 10 minutos de mi casa, y pues acá en los eventos colombianos y latinos que se realizan, siempre me llaman, siempre me invitan, vamos a hacer esto, necesitamos esto. Y pues cuando dije, supieron que Totó venía, entonces inmediatamente me contactaron, mira, para que vengan, nos acompañen, nos animen, y pues yo armé un grupo, éramos 23 personas, mezclados, había mexicanos, mejor que tenía un italiano, unos franceses, colombianos, y la recibimos a ella con una cumbia majestuosa, y fue un momento magnífico donde Totó se quedó, como que ella miraba el escenario, y los miraba a todos los músicos, y no sabían qué pasaba, porque durante el concierto nos dijeron, o sea, hablando con todo el público, decía, esto nunca nos había pasado, y en ninguna parte nos habían recibido así. Mucho menos sabía que existía la asociación, mucho menos sabía que su nombre siempre se nombraba, valga la redundancia, en cada evento que nosotros hacemos, porque siempre explicamos por qué se llama la asociación La Mompocina. Y tuvimos una conexión, una oportunidad muy bella de compartir, tuve la oportunidad de entrevistarla también, para un programa de Ibagué, que apareció mucho, se llama Cero Estrés, y les hice una nota para ellos, porque pues mi primo trabajaba con ellos, y yo cuando viajo por acá también trato de aportar algo. Siempre tuve un poco de alma periodista desde pequeña, me gustó mucho eso. Y bueno, muchas cosas así, entonces de ahí creció una amistad, después nos vimos en Bogotá, bailé con ella, un año, dos años después, en las noches de Fort Vier en Lyon, que es un evento magnífico, en el verano con no sé cuántas miles de personas, y creció algo que nos ha hecho que nos volvamos a reencontrar, y creo que ha sido uno de los mejores regalos de la vida, ¿no? Profesionalmente es algo que nunca me imaginé. Siempre decía, sueño, sueño que algún día Totó me vea bailando con el grupo, pero esas cosas que tú dices como, ay, ¿cuándo será que yo voy a ir a un mundial? Pero mira, la vida me ha dado todos esos regalos, y ya fui al mundial, y ya había Totó, y bueno, y aquí estamos. Bueno, estamos en Grandes Historias, con Víctor Alarcón y Rubén Darío Correa, descubriendo y llamando y entrevistando a estos talentos ibaguereños, tolimenses y colombianos diseminados por todo el mundo. Les recuerdo, Víctor y amigos, que este programa, usted lo puede ver por HV Multiplay, Canal 8, Ángeles Televisión, en las redes sociales de Ángeles Televisión, de Tolinoticias. Gracias nuevamente a Óscar Villanueva, a Viviana, su señora esposa, y a los amigos de Ángeles Televisión. Grandes historias. Hoy con Andrea Puentes. Andrea, se habla de la nueva normalidad, imagino yo que Francia ya está dando sus pasos para ir hacia allá, la pospandemia. Nosotros aquí, pues, con la dificultad de este último pico, quisiéramos conocer cómo son esas actividades que tú vislumbras en el mundo dancístico de aquí en adelante, esos convenios que se pudieran establecer con Colombia y con Ibagué, cómo los ves a futuro. Ya tú recuerdas que eres la directora de la asociación colombiana La Mompocina desde el año 2006 y que esa asociación tiene como función principal la difusión de la cultura colombiana en Francia y apoyar a residentes colombianos donde tú estás, en Grenoble y en toda Francia. ¿Qué sigue ahora? A partir de lo que, desde hace rato hablamos de la nueva normalidad. ¿Qué sigue ahora? ¿Tus proyectos y la ventana que pudieras tú abrir para los mismos relacionados con Ibagué y el departamento del Tolima? Andrea. Bueno, pues, afortunadamente que la campaña de vacunación en Francia ha funcionado muy bien y eso nos ha permitido como retomar un poco la labor. Alcancé a hacer casi un mes de clases y ahorita, pues, vamos a verano, ya la gente está afuera, entonces, digamos que empieza a moverse un poquito más la parte cultural. En cuanto a los proyectos, pues, no les puedo contar ahorita, pero lo van a saber. Les contaré en el momento en que tenga la cuestión muy concreta para poder hablar de esto, pero lo que sí les puedo decir es que es algo que estoy preparando desde hace mucho tiempo y que con mucho anhelo deseamos poder realizar y que es algo que va a resaltar mucho nuestra ciudad, nuestra cultura y que va a hacer que la gente que no conoce aquí en Francia el festival y muchas cosas que hacemos nosotros culturalmente lo hagan y de otra parte también aportarle algo al festival en su momento y en el momento en que se pueda. En cuanto a lo que podamos hacer por las demás personas que pronto estén motivados, me hablan mucho, me contactan. Yo cada vez que voy a Colombia, generalmente viajo cada año, yo realizo siempre eventos solidarios o hago eventos en la cárcel o hago eventos con las acciones de las juntas comunales. Me encantan los proyectos solidarios, me fascina que podamos financiar todo sin que la gente pague nada y a veces me llaman y yo les digo, mira, consígueme en un salón y un buen sonido. Yo voy, yo bailo gratis, no hay problema, porque a mí me gusta y porque es lo que uno le debe al lugar de donde uno viene. En algún momento, de una u otra forma, uno lo apoyaron, uno recibió cosas. Pienso que es lo mínimo que uno regrese también esa alegría y de cierta manera esa actitud y esa sonrisa a quien le ha dado uno tanto. Y en mi caso, pues a mí, yo le debo todo a Ibagué y a Tolima, ¿no? Entonces, para mí es un placer poder hacer cosas como esas. Yo pienso que hay algo que a veces la gente no comprende y es que el poder mío en la asociación no está en dar una visa, no está en conseguir un trabajo, porque yo no puedo hacer eso. Yo no puedo decirle a una empresa, venga, contrátelo y traiga a la persona desde Colombia. Pero sí es un proyecto que se ha hecho desde acá, porque ya la gente aquí estudia, la gente aquí se prepara, entonces tenemos una base para decir, mire, en tal parte están buscando, entonces me llaman y me dicen, Andrea, mira, necesito una persona para esto. O personas me dicen, Andrea, necesito esto, ¿con quién podemos hablar? Entonces, son 15 años donde se ha creado un núcleo y un nudo donde todo va y todo viene, una información. ¿Por qué? Porque simplemente existe la solidaridad. La única condición que yo le pongo a la gente para ayudarla es que tiene que ayudarle a otro. Yo le digo, tienes que ayudarle a otro, porque si yo me quedo en que yo te ayudo a ti y tú te quedas así con los brazos cruzados, entonces, ¿qué hacemos? Yo no puedo hacerlo todo. O sea, siempre hay una cabeza de algo y pues la locura tiene que tenerla alguien y yo soy grandemente loca, entonces, me gusta seguir en esa locura, pero necesitamos más locos que sigan, que se vuelva una bola de nieve y la solidaridad es eso. Andrea, ya estamos llegando casi al final del programa, tú sabes que en la televisión el tiempo es corto, es lo que uno quisiera, pero eres un ejemplo, un orgullo de mujer tolimense, eres una embajadora de Colombia, de nuestro Tolima, en Grenoble. Entonces, cuéntame así muy rápidamente, ¿será que podemos ver ese grupo folclórico multinacional en el Festival Folclórico de Colombia? ¿Te iba bien? La idea, es la idea que estamos trabajando, de poder llevar, de pronto no 100% franceses, porque también necesitamos esa fuerza del colombiano que está acá para poder, pero es una parte del proyecto que estamos trabajando y es llevar la mocosina a un festival folclórico Ibagué y que vean como un francés o un italiano baila una cumbia y porta nuestro traje tradicional, sea de la ciudad que sea, pero es colombiano, en el Festival Folclórico de Ibagué. Es una de las ideas que se tienen. Bueno, Andrea, el ibaguereño, el tolimense, el colombiano es muy creativo, muy trabajador, lo acabas de decir, somos bien recibidos, generamos alegría y los extranjeros creen en el talento y en el trabajo colombiano. Recientemente leí la historia de Juan David Castillo, Andrea, Víctor y televidentes, el hombre, el pan de los chorizos. El pan de los chorizos, Víctor, imagínate, un colombiano que reparte chorizos en París con su bicicleta de reparto, al que le llama la choricleta, y originó que el pan de los chorizos, todo el que va a París, a la Torre IFAEL, se trae unos chorizos y al hombre se los lleva en una bolsita y la firma, y generó allí su recurso y está triunfando en redes sociales allá en Francia. ¿Por qué hago esta introducción? Andrea, ¿se puede vivir de la cultura, de la danza en Francia? En Colombia es muy difícil, en Colombia los gestores culturales, las personas que se dedican a la danza, y me imagino que tú lo viste en tus inicios, es muy difícil vivir dignamente, solamente dedicado a la danza. ¿Cómo es el tema económico financiero para vivir de la cultura en Francia, donde tú resides? Bueno, antes de responderte, quería darte el apunte, yo le digo Juancho, porque yo lo conozco desde que él comenzó con sus chorizos, nos hicimos muy amigos, entonces con la asociación yo empecé a traerle chorizos para vender en Grenoble, y bueno... Además de los chorizos. De hecho, ayer me llamó porque acabé de recibir un cargamento, como decimos nosotros, llegó el cargamento de chorizos para la tienda nueva, que acabamos de abrir con mi hermana, es un proyecto magnífico, que abrimos la primera tienda de productos latinos en Grenoble, y llegaron los chorizos, entonces ayer hablé con él, y es un ejemplo, es un ejemplo de persona, de profesional, y hoy en día pues tiene una maquinaria increíble, y ha utilizado muy bien las redes sociales, que es algo que todos debemos hacer, y sobre todo me encanta en él la solidaridad, desde la primera vez que lo conocí, tenía esa parte que a mí me gusta mucho en la gente, y es eso, es ayudar sin esperar nada, y es lo que te decía, tenemos que ayudarnos de una u otra forma, corto, solo para decir que lo conozco y que es una linda persona. En cuanto a la danza y a la cultura, Francia personalmente, dentro de los países que he conocido, es un ámbito cultural muy grande, donde en todos los barrios se tienen como casas de acción comunal, por decirlo de una forma, como casas culturales, entonces hay clases de baile, hay clases de música, hay clases de canto, hay clases de todo, porque acá a la gente le encanta eso, la parte cultural francesa es muy importante. Ahora, vivir completamente de la cultura, bueno, yo no puedo decir que no se puede, porque yo lo he hecho, pero definitivamente, como todo, tienes que trabajar, tienes que estar, tienes que ser creativo, o sea, si tú te quedas solo, como en un solo ritmo, en una sola cosa, de pronto se te complica un poco más, no quiere decir que no se pueda, pero de todas formas, yo pienso que no importa relativamente el país donde estés, porque si nos ponemos a ver, si no fuera tan imposible en algún momento de pronto de vivir de la cultura, sí, es más limitado en Ibagué, es más limitado en Colombia, pero si hablamos de Ibagué, es gracias a todos estos maestros, a todas estas personas, que de una u otra forma han dedicado su vida a creer en el folclore, a seguir en el folclore, y a vivir de eso, sin estas personas, el folclore no existiría, si hubiera acabado hace mucho tiempo, que no habría quien siguiera con esas semillas, o sea, el director de la Casa de la Cultura, los directores de Ascontodanza, es que en este momento olvido los nombres, pero hablo de Fernay, que está ahorita en Chaparral, el maestro Gildardo Arrire, el maestro, se me olvidan, pero el director que estaba en la Universidad de Tolima, los de la cooperativa, las danzas de Armero, las danzas de la CUN, son tantas, tantas universidades, y tanta gente en los barrios, la gente que vive cada año, por sacar su reina, por montar su comparsa, el grupo Blanco y Negro, que es un grupo magnífico, Iván, el grupo de Tama, también con Teto, creo que se llama desde la universidad, gente que conozco cuando yo comencé, y que hoy en día los veo consagrados en sus festivales, ganando concursos, ok, no están en Francia como yo, pero han hecho una labor increíble, y también magnífica, significa donde hay 50 personas haciendo también lo mismo, y sin embargo todas siguen, tal vez unas ganas más, unas ganas menos, pero para uno quedarse en la cultura, no importa en qué área estés, no importa en qué país estés, uno tiene que amar esto, como cualquier profesión, cuando uno ama lo que hace, uno es feliz, y vive de eso, así vive de poquito o de mucho, pero a veces el dinero es mucho, pero la alegría es poca, entonces, seguramente que así es, oiga, yo ya le dije que usted era nuestra embajadora, y le dije muchas cosas más, ahora le voy a decir una palabra, que es muy polimencia, no sé si en televisión se puede decir, pero voy a decirle, usted es una berraca, la admiro, ha sido un gusto tremendo, esta entrevista, me ha fascinado, para mí también, Víctor, muchísimas gracias, de verdad, pero antes de despedir a Andrea, quiero contar esta anécdota, íbamos a arrancar el programa, estaba Oscar Villanueva, ajustando todo, nuestro productor y director de Ángeles Televisión, y ella acomodó atrás, la bandera, la alzó un poquito, y tiene allá a su izquierda, para nosotros, la camiseta del Deporte Estolima, me falta la nueva, me falta la nueva, porque acabamos de ser campeones, estábamos aquí con mi hermana, como locas, gritando, a yo no sé qué horas de la noche, pero pues aquí estamos, el Tolimitas, es una gran pasión, hay que mandarle una, con las tres estrellas, pues mira, te llamaré, creo que Rubén Darío, es el que está en Ibagué, porque en tres semanas, me van a mandar una maleta, entonces por favor, yo doy el número tuyo, y para que me la manden, con mucha cursa, acá me la pondré, con mucha cursa, un compromiso, es un compromiso, y yo te hago llegar una de Francia, con eso quedamos así, en intercambio, perfecto, Andrea Puentes, les quito un minuto, grandes historias, les quito un minuto, de verdad, todo esto ha sido magnífico, para mí en estos 15 años, pero tengo que resaltar, el trabajo que ha hecho, también mi hermana, Xiomara Puentes, que lleva conmigo, siete años acá, quien es ingeniera logística, y que también ha sido, un apoyo crucial, para poder desarrollar, todo esto, y vuelvo y reitero, el proyecto que acabamos de lanzar, hace una semana, la tienda latina, la mompocina, donde estamos ofreciendo, todos los productos, de América Latina, de Chile, bueno, tenemos cerveza, de todo Ibagué, de todo Colombia, y tenemos un tapa roja, por ahí pendiente, para más adelante, después tendremos la oportunidad, de compartir, tal vez una copa de vino, o una copa de aguardiente, pero por ahora, ha sido un placer, total, de compartir esto, con nosotros, y gracias por la invitación, te cuento, que Víctor, prepara, prepara con vino, una deliciosa sacría, te damos casos, Víctor, quiero saludar a esta hora, no sé si en Francia, no sé si en Ibagué, no sé si en Estados Unidos, pero que nos vemos, nos vemos entonces, ¿cuánto vale un tamal, de tu tienda allá en Francia, cuánto vale? Vale 10 euros, que ahorita serían como, 45 mil pesos, dicen mis primos, no, yo acá me compro 10, le digo, sí, pero allá no podemos, siempre me dicen, no, ¿cómo les cobra tanto? le digo, pero es lo que vale aquí, y eso que es barato. es lo que vale, aquí un tamal, vale 10 dólares. Háganos por favor, Víctor, háganos el honor, Víctor Larcón Zambrano, de despedirnos de este programa, Grandes Historias, hoy, con Andrea Fuentes, mi querido Víctor, el resumen, y la despedida, mi amigo. Hemos tenido el gusto, realmente, y el honor de compartir, con una polimense, que triunfa en el exterior, y que está dispuesta también, a prestar, una asesoría, no de visas, como ella lo dice, ni de trabajo tampoco, pero sí una asesoría, para quien quiera, hacer lo mismo, eso indica, que los polimenses, somos capaces de pensar, en cualquier lugar del mundo, Andrea, muchísimas gracias, por el tiempo, muchísimas gracias, por esa amabilidad, muchísimas gracias, por lo que hace, por los colombianos, en el exterior, Dios la bendiga, ha sido un placer. Amén, muchísimas gracias a ustedes, como les dije inicialmente, es muy importante, tener este espacio, y realmente, lo que ustedes están haciendo, también es maravilloso, y en ocasiones, de pronto, uno cuando está dentro, de lo que uno hace, no se da cuenta, porque uno lo hace, muy seguido, y lo hace, con mucho corazón, y mucho profesionalismo, pero de mi parte, también admiro mucho, lo que están haciendo, y me parece fantástico, les deseo, los mejores éxitos, y con muchas ansias, esperaré las nuevas historias, para también conocer, lo que hacen otros compatriotas, y por qué no, hacer un día de entrevistas, Zoom, en las primeras 10, yo no sé, yo ya acá estoy inventando ideas, pero por qué no, un día encontrarnos, y decir, tenemos 5 minutos, y cada uno presente, si hablemos, y reunámonos todos, los que nos hemos entrevistado, no sé, pues la excusa, para tomar vino, así sea virtual, claro que sí, buscando el lado, por eso esto es, muchas gracias, por eso es que esto es, grandes historias, programa insignia, del periodismo tolimense, muchas gracias, muy amables, buenas noches, que viva Iváquez, que viva el Tolima, muchas gracias, así es, hasta pronto, amigos, con grandes historias, y, 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 que viva el Tolima, 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 Gracias.